¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces me doy cuenta que tengo demasiada fe Y otras me estrellan conmigo al revés Ahora no creo en tantas cosas Como era ayer Treinta y cinco escenas te hacen entender ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!